4 horas de lluvia bastó para que varios barrios, calles y sectores de la ciudad de Machala amanezcan inundados. Acudimos a los barrios Venezuela y Costa Azul ubicados al sur de la capital orense, donde pudimos constatar la magnitud del problema. Sus calles eran verdaderos ríos donde el agua en algunos tramos subía algunos centímetros. Ha llovido toda la madrugada pero despacio, póngase un porrazo fuerte de agua, ¿cómo quedaríamos? Esto fue una llovina nada más. Esto fue llovina prácticamente, que si lloviera fuerte nos hundimos todos aquí, nos ahogamos todos. Según Wilman Cueva, habitante del sector indica que esta situación no es de ahora, sino que vienen soportando desde hace algunos años sin que autoridad alguna se preocupe por el sitio. Inundado, oiga esto, aquí sufrimos todos los años por esto y este año más porque lo que es Costa Azul, subieron el relleno y ahora mire cómo estamos. No hay salida de agua y eso necesitamos una ayuda inmediata que venga el alcalde o alguna autoridad a solucionarnos este problema. Luis Morocho va más allá y menciona que son engañados por las autoridades en este caso de turno, ya que fueron visitados por funcionarios del GAT municipal, quienes les indicaron que este sector está considerado dentro de la regeneración urbana y que supuestamente venían a rellenar para evitar inundaciones. Y ya no hace mucho, hace una semana, mandó el señor alcalde con una emisaria a decir que iba, 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 va por lo menos a igualar, porque viene la regeneración después, dice en marzo según él, y lo cual pues bueno, era un alivio que por lo menos venga a igualar. En esta semana, la semana que pasó, pero ni eso sucedió. En otro sector, esto es en las calles Marcelaneado, entre Guayas y Ayacucho, también se repite lo mismo de años anteriores. La inundación de esta avenida causa estragos a los moradores, quienes tienen que soportar el oleaje que hacen los vehículos, aunque algunos ya han aumentado el nivel de sus casas para evitar estas inundaciones. Así vive la capital de los orenses los estragos de las primeras lluvias de este invierno. Richard Ceballos, Fusión Informativa. Fusión Informativa.